Villahermosa, Tabasco, 2 de julio de 2012. Proponen partido sinergia por Tabasco. Luego de reconocer el triunfo de Arturo Núñez Jiménez y en particular del PRD, consejeros representantes de los partidos políticos y del Poder Judicial ante el órgano electoral, llamaron a todas las fuerzas políticas de la entidad a dejar de lado las confrontaciones y conformar una sinergia de trabajo por el bienestar de Tabasco. En este sentido, el diputado local, Juan Francisco Cáceres de la Fuente enfatizó que la ciudadanía dio un ejemplo de civilidad y participación en la vida política del Estado y por tanto los actores políticos están obligados a actuar con responsabilidad y reconocer los triunfos electorales para dar paso al trabajo conjunto, cada quien desde su trinchera para conducir el rumbo del Estado hacia el progreso. Los que estamos en esto, tenemos que aceptar la realidad y a partir de ya levantar las miras y comenzar a emitir un discurso que vaya más acorde a lo que viene después del proceso electoral y lo que viene es un Tabasco con problemas en todos los aspectos y situado en los últimos lugares en todos los sectores, enunció. El gobernador en turno prosiguió en este caso Arturo Núñez, deberá tener una gran sensibilidad y caminar con todos para que llevemos a Tabasco a otro sitio, donde haya mejor educación y menos corrupción, porque se encuentra ubicado en un sitio vergonzoso con muchos años de mal gobierno. Creo que afortunadamente la elección llegará a su fin en buenos términos, las fuerzas minoritarias haremos lo que nos corresponda y el PRI tendrá que acostumbrarse a construir acuerdos.